Bueno, Carlos, nuevamente condenamos y rechazamos los hechos violentos que atentan contra la vida, contra el respeto por los derechos humanos. Seguiremos insistiendo al Gobierno Nacional por intentar seguir explorando los diálogos como un mecanismo para zanjar las diferencias. El llamado, con absoluto respeto al Ejército de Liberación Nacional, para que también nos demos una oportunidad de diálogo, para que la pacificación, bajo el acompañamiento internacional de los diálogos, bajo la seriedad, la generación de confianza, nos permita a los araucanos pacificación, tranquilidad, minimizar tanta conflictividad que por tantos años hemos vivido en este territorio. ¿Preocupa la situación donde quedan personas civiles en medio de una balacera? Cualquier hecho violento es preocupante por la zozobra, por el miedo, por todo lo negativo que sobre la vida, sobre la integridad personal puede causar. Yo quiero seguir insistiendo al Gobierno Nacional para que restablezca los diálogos, claro que sí, al ELN para que restablezca los diálogos con el Gobierno Nacional, pero también para que desde el Estado colombiano, desde el Gobierno Nacional, se coloquen recursos que impacten positivamente en la desigualdad, en la pobreza de este departamento. Que hablemos de educación superior, de ciencia, de tecnología, de innovación. Es triste ver cómo en el proyecto de presupuesto que presentó el Gobierno Nacional hace unos días para Arauca, fueron escasos 615 mil millones de pesos. Seguramente lo va a adoptar por decreto el Gobierno Nacional, pero en ese presupuesto para el próximo año 2025 no se ven reflejadas las necesidades que tanto requiere y demanda el Departamento de Arauca, apenas para suplir los programas sociales que comúnmente se ejecutan en Arauca, Familias en Acción, Renta Ciudadana, Adulto Mayor. El llamado es para que el Gobierno Nacional no solo restablezca los diálogos con el ELN y el ELN restablezca los diálogos con el Gobierno Nacional, sino que también el Gobierno Nacional invierta recursos que permitan salir del atraso, de la desigualdad, minimizar la pobreza. Hablemos de ciencia, hablemos de tecnología, de innovación, de investigación. Y dejemos atrás la guerra y el conflicto. En materia del Consejo Social, ¿qué va a realizar el Gobierno Nacional? Vemos con muy buenos ojos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la cúpula militar de nivel nacional haga presencia en TAME. Sin duda lo valoramos. Sin embargo, que esto no quede simplemente en una conferencia de prensa donde se diga que las conclusiones son el incremento del pie de fuerza para Arauca y por parte de los mandatarios locales unas recompensas. Creo que se necesita mucho más que eso. Desde luego el fortalecimiento a la fuerza pública, a la Policía Nacional, al Ejército. Pero insisto, que haya una posibilidad social para Arauca en materia de inversión. Y esa solución la tiene el Gobierno Nacional. Arauca ha crecido producto del esfuerzo presupuestal propio del departamento, de su municipio. Necesitamos que se intervenga socialmente en materia de ejecutoria, de realización en nuestro departamento, para que la conectividad vial terciaria, para que la educación superior, para que la agroindustria, para que fortalezca el sector comercio, para que venga la iniciativa privada, se fortalezca lo comunitario. Es la forma eficaz y expedita para que salgamos de la pobreza, mejoremos los niveles de bienestar y desde luego la dinámica económica florezca en el departamento de Arauca.